¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas. Espero que la están pasando bien. En la cápsula anterior hablábamos de una filosofía de vida, el Ikigai, en la que encontrábamos qué amábamos y para qué éramos buenos en la vida y desarrollar las habilidades necesarias para lograr nuestros propósitos. Pero finalmente, y como punto de inicio, como cierre de todo círculo y punto de partida también, no podemos encontrar lo que amamos si no nos amamos nosotros. En esta cápsula de hoy vamos a hablar sobre nuestra autoestima, qué tanto nos queremos, qué tanto nos amamos y cómo podemos fortalecer esta capacidad de amarnos. La autoestima se desarrolla con base en nuestra relación que tenemos con la familia, con los amigos, con el entorno. Pero a veces no siempre es nutricia esta relación. A veces tiene obstáculos y no nos favorece. Pero aún así podemos nosotros construir nuestra autoestima. ¿Cómo? Con pequeños pasos. Siempre valorar nuestros logros. Aquí te voy a dejar una serie de recomendaciones para que tú solito realimentes esta autoestima. Tú solito, tú solita, que retroalimentes esta autoestima. ¿Cómo es? Cada día que pase, valora lo que haces. Todos tus logros, por pequeños que sean, todos son importantes. Valóralos, reconocelos, afronta tus retos y velos superando poco a poco. Pero sobre todo, felicítate cada que tengas un logro. Cada que hagas algo, felicítate porque lo hiciste bien. Si no lo logras, no importa. Si no se logra la primera, se logrará la segunda, se logrará la tercera. Pero lo importante es que te quieras. Y debemos empezar a querernos nosotros. Solamente nosotros. El amor que nosotros nos damos no lo sustituye nada ni nadie. Nuestro propio amor será la base de nuestras relaciones, será la base de nuestro trabajo, será la base de nuestra confianza, de nuestra relación con el mundo. Por lo tanto, tenemos que empezar a querernos y a respetarnos. Y esto es la autoestima. Y vamos a fomentarla nosotros solos desde nuestro enfoque, reconociendo lo que hacemos y felicitándonos. Amándonos nuestros logros, viéndonos al espejo. A veces lo que vemos al espejo no nos gusta. No nos sentimos a gusto con nosotros, que estaría en relación con nuestro autoconcepto. Pero no importa, reconocete, valórate en el espejo. Mira tu expresión facial, reconoce tu sonrisa, reconoce la profundidad de tu mirada, reconoce todas las cosas favorables que tienes. Nuestra autoestima se va a favorecer y se va a fortalecer con base en lo que hagamos por nosotros. Pero ahora, si contamos con una familia nutricia, con un grupo de amigos que nos nutren, que nos dan alegría, que nos dan apoyo, que nos reconocen, te voy a dejar una pequeña actividad que nos ayuda mucho y la vamos a hacer con ellos. Toma una tarjeta de cartulina de estas pequeñitas y anota ahí en ella mis cualidades. Y dáselas a tus amigos, dáselas a tus seres queridos, con quien convivas en casa, con quien convivas en familia. Y que te escriban una cualidad que tú tienes. Pasa, recorre esta tarjeta a todos y cada uno de ellos. Cuando esté terminada, guárdala, es para ti. Pero antes de guardarla, léela, te vas a dar cuenta que en ella hay valores y hay cualidades que tú no te habías dado cuenta que tenías. A veces son tan comunes para nosotros que las obviamos. Pero todos tenemos cosas muy importantes y muy favorables. Entonces, esto reforzará tu autoestima. Insisto, quiérete, ámate, respétate. Pasa ejercicio, come sano, duerme completo. Y sobre todo, no permitas que la gente pase sobre tu cariño o te haga sentir mal. Tú podrás decidir quererte, respetarte, amarte y valorarte. Insisto, y soy repetitivo en ello, felicítate por cada uno de tus logros. Ámate, quiérete tal y como eres. Esa sonrisa, esa mirada, esos pasos de baile para los que eres bueno, ese trote que te gusta hacer. Esos dibujos que puedes hacer, si eres bueno en matemáticas, si eres bueno en filosofía, en lo que haces en la vida. Esas son tus cualidades y úsalas para fortalecerte, para valorarte. Si alguien sabe de la vida propia, somos nosotros. Cada uno reconoce sus fortalezas. Y esas fortalezas, cuando las potenciamos, las activamos y nos las aplaudimos, nos dan el sentido de la vida y fortalecen la autoestima. Entonces, quiérete, cada día que te levantes, mírate al espejo y felicítate por estar. Felicítate por ser, ámate por lo que eres. Date un abrazo tú solo, estréchate muy fuerte. Y si cuentas con alguien en la escuela, en el grupo de trabajo, en casa, reparte abrazos. Los abrazos nos retroalimentan y nos hacen construir una autoestima positiva. Da muchos abrazos. Sé que estamos en pandemia, pero tomando las sanas medidas, la distancia, la limpieza, podemos darnos un abrazo de cariño, de estos que nutren el alma, de estos que fortalecen nuestro cariño por nosotros mismos. Cuídate, quiérete mucho. Te repito, haz el ejercicio de la tarjetita para que la leas cuando te sientas bajoneado. Lee todo lo positivo que la gente piensa de ti. Y si la gente no te lo escribe como uno quisiera, escríbelo tú. Puedes escribirle tú muchas cosas a tu tarjeta, porque tú te conoces, tú conoces tus potencialidades. Y adelante, esa autoestima nos va a abrir la puerta al mundo, nos va a tender el camino y a través de ella vamos a encontrar lo que podemos ser y hacer en la vida. Nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense y gracias por estar con nosotros. Bye. Cuídense y gracias por estar con nosotros.